¿Eres amiga de Yolanda? No, no, es mi paisana. No tienen enemistad, digamos. Escúchame, Rocío Pozo, lo que ha pasado, lo que ha pasado con Yolanda Medina. ¿Te acuerdas que Yolanda Medina, cantante de Almabella, una de las mejores voces de la cumbia, pues se vio involucrada en un altercado con una periodista, al parecer, porque la difamó acerca de qué? Resulta que esta joven, a través de las redes, como el TikTok, empezó a decir, pues que Yolanda Medina habría sido la tercera en discordia, la amante de Marisol, de la magia del norte, y su esposo. ¿Qué hicimos nosotros? Siempre corriendo a la fuente. Tuvimos ya la versión de Yolanda Medina, pero, ¿qué fue lo que nos dijo Marisol y la magia del norte? Véanle, señor. A ver. ¿Qué es amiga de Yolanda? No, no, es de paisana. No tienen enemistad, digamos. ¿Enemistades? No, creo que no, creo que no. Creo que no, creo que no, creo que no, creo que no. Creo que no, creo que no. No sé, de verdad, qué decirte, pero no, creo que no. Como quien no quiere la cosa, la faraona Marisol marcó distancia en Juan de Yolanda Medina. Tras preguntarle si la líder de Almabella fue la tercera en discordia, en la relación que mantuvo Año Marisol y el padre de su hijo, George Núñez, tal como la acusan en redes sociales. ¿Qué opinas de esas acusaciones? ¿Son ciertas? Yo no puedo decir nada ahorita, pero ya en su momento tendré que decir si son o no son ciertas. Yo no puedo decir nada ahorita, pero ya en su momento tendré que decir si son o no son ciertas. Pero por ahora, de verdad, este, estoy bien. Recordemos que Yolanda se mostró bastante afectada por dichas acusaciones y aseguró que la relación que mantuvo con George Núñez no fue en la época de Marisol. Sí es verdad, yo he tenido una relación con el papá de su primer niño, pero no tiene nada que ver en los tiempos. Ya tú sabes que la palabra amante es una palabra para mí muy sucia y esa palabra conmigo no va. Yolanda está afectada por estas acusaciones. Yolanda está afectada por estas acusaciones. Nos gustaría saber si realmente fue así o es como dice Yolanda, que no fueron tiempos distintos. O es como dice Yolanda, que no fueron tiempos distintos. Bueno, yo creo que en su momento ya tendré que decir algo, ¿no? Pero ahorita definitivamente no puedo hablar nada porque también a mí me ha tomado de sorpresa todo esto. Pese a que Marisol es una mujer de pocas palabras, sabemos que en cualquier momento no soltará la sopa. Porque aquí hay gato encerrado. Ay, 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 qué pena, qué pena, porque era justo el momento para corroborar la versión de Yolanda Medina, ¿no? Y por supuesto, como dijo Yolanda, con la honra de una persona, nadie se puede jugar. Esta periodista, lo que ella considera, empezó a infamarla y por eso ella pierde los papeles. Pero fuimos a la fuente, Marisol, porque se está hablando del exesposo de Marisol. Y qué pena, ¿no? Porque deja nuevamente abierta la posibilidad de que la versión de Yolanda no sea... Yo de verdad le escuché a Yolanda, le creí. Y ahora Marisol, que tiene la oportunidad de decir de ninguna manera, fueron en tiempos distintos, como lo ha dicho Yolanda, no lo dice y más bien lo deja abierto. Totalmente de acuerdo contigo, Etel. Yo me he quedado realmente pasmada, me he quedado fría, me he quedado catatónica, porque creí honestamente que Marisol... Bueno, acá yo estoy en un conflicto, estoy en un conflicto real, porque ambas son mis amigas. A ambas las conozco, a ambas las quiero. Con ambas he estado muchísimos años en tantos eventos y qué difícil, porque efectivamente, como tú dices, Etel Rocio Pozo, y es que Marisol tenía la gran oportunidad de decirnos, sí, efectivamente, Yolanda no tuvo nada que ver, fue en otra época. Fue en otro año, no me hace daño. Sin embargo, esta salida por la tangente de Marisol, lo que nos crea son dudas. Habrá estado Yolanda Medina con Marisol, cuando ella estaba aún con su pareja, no lo sé, pero esto tiene para errar, está muy duro. Me parece duro, me parece duro. Fuerte, fuerte. Esperemos a Yolanda, porque yo le he mirado a los ojos, todo, no sé, qué fuerte. Yo he creído la versión, yo no lo conozco tanto a ambas, para nada, pero Yolanda vino y nos dijo una cosa, nos aseveró, y por eso es que pierde los papeles, porque dice, nadie va a ganar mi honra, no se lo permito a nadie. Sin embargo, la faraúna le quita piso. Exacto. Y no le da el soporte, ¿no? Uy. Vamos, entonces, algo bonito, porque por supuesto, hay cosas maravillosas, hay cosas bonitas, hay cosas porque agradecer a la vida. Y está Edson Dávila, junto a nuestra compañera Brunela Orna, que regresa. Hermano, cuéntame. Por favor, hazlo bien, cacatúa. Ay, hermana, yo estoy emocionadísimo, como siempre, llevando información en primera, como siempre, por supuesto. Escúchame, no tengo, ¿qué pasa? ¿Por qué se complican tanto si tengo o no tengo? Yo me desarrollo siempre solo, por favor. No es tu momento, cacatúa, sigue, sigue con el reportaje, porque no es tu momento, no lo hagas, no me logres este día, por favor. Continúa con el reporte. No tengo la culpa de ser siempre protagonista, pero bueno, vamos a continuación. Tengo que hacerle unas preguntas a mi querida Brunela. Brunela, ¿cómo te sientes? ¿Cuántos meses ya? No, 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 no toca eso, no toca eso, porque papá Armando, manda a Osvaldo Arteaga o a Verónica, nos vamos a lograr la secuencia. Quiero preguntarle, quiero preguntarle. Hermanito, pregúntale si estás nervioso para volver. No, por favor, papá Armando. No, por favor, papá Af Anglo. Tramante pan. No, por favor. No, por favor. Chau. No, por favor. No, por favor. ¡Gracias!